Muy buenas, próximos segundos para la nota editorial de Canal de Noticias Continuo. Desde que Alfredo Pérez Rubalcaba fuera proclamado candidato socialista se ha roto la tendencia al alza en la ventaja preelectoral que mantenía el Partido Popular sobre el PSOE, cuya distancia se ha llegado a recortar en casi tres puntos y medio, según revela el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas correspondiente al mes de julio. Parece claro con estos datos sobre la mesa que el PSOE ha ganado imagen con Rubalcaba tras el anuncio de Rodríguez Zapatero de no ser el líder de los socialistas en las próximas elecciones generales. Lo que sorprende, no obstante, es que Rubalcaba ya ha recortado tanto terreno al partido que lidera Mariano Rajoy, hasta el punto de que el PSOE es el único partido que mejora su voto estimado respecto a la anterior encuesta, la del mes de abril, y logra reducir así su distancia respecto al Partido Popular. Aquí nadie puede dormirse en los laureles. Y es justo reconocer que la figura de Rubalcaba, sobre todo a raíz de anunciar su salida del gobierno, se ha engrandecido con algunas de las propuestas que ha lanzado a la opinión pública, en las que se desmarca claramente del presidente del gobierno Zapatero. Mariano Rajoy no las tiene todas consigo. No en vano, en la puntuación de líderes políticos, se encuentra tan solo una décima de valoración por encima de Zapatero, cuyo gobierno y forma de dirigir el país siguen siendo más que cuestionados por la opinión pública. En estos meses que faltan para las elecciones generales, siempre y cuando Zapatero no anuncie un adelanto electoral, vamos a vivir una dura pugna entre Partido Popular y PSOE, en la que mucho van a tener que ver sus dos líderes. Mariano Rajoy y Alfredo Pérez Rubalcaba. El Partido Popular parte con una clara ventaja en esta carrera electoral que se provee intensa y llena de obstáculos, sobre todo para el PSOE, como consecuencia de cómo está afrontando la crisis económica, pero la llegada de Rubalcaba parece, según estas encuestas, que ha traído bríos nuevos al partido, hasta tal punto que ya le cantan al más puro estilo americano We Can Do It. Solo habrá que esperar si esto será suficiente como para frenar la maquinaria de los populares con aire fresco y muchas nuevas promesas y propuestas bajo el brazo.